Hola que tal, en el vídeo de hoy os voy a enseñar como me he decorado un sombrerito de paja de estos básicos con una servilleta, bueno con una o con varias, solo tenéis que elegir la servilleta que os guste un sombrero que a lo mejor hasta tenéis por casa y nos ponemos al lío lo primero que voy a hacer es quitarle esta cinta al sombrero lío y fuera, uy viene pegada, nada, no pasa nada, con cuidadito que ya tenéis, se quita y listo lo segundo, vamos a preparar las servilletas, las servilletas decoradas suelen tener dos o tres capas la primera, la bonita, la que se ve y luego tienen por detrás otras dos o tres de color blanco una opción es separar ya la bonita y recortarla, bueno en mi caso la flor, pero el dibujo que queréis recortar o lo que yo voy a hacer porque es más fácil recortar cuando es más gordito, cuando están las capas así que empiezo recortando y una vez que haya recortado ya me quedo solo con la capa chula no hace falta ser muy preciso en el corte, da igual que quede un poquito porque incluso es bonito ver luego el fondo de la servilleta entonces veis que estoy más o menos así recortando en redondo porque luego la capa de la servilleta es muy finita y como lo vamos a mezclar con la cola y lo vamos a pegar en el sombrero se va como a difuminar, se mimetiza con la paja del sombrerito así que esto es lo que vamos a hacer, ir recortando y nos quedamos solo con la bonita en algún caso pues mirad voy a recortar solo los capullitos o solo una hoja y ya que vamos a ir pegando los trocitos no peguemos siempre el mismo trozo y con todos los trozos hago lo mismo, me quedo solo con el lado decorado, vale? ya con los trocitos recortados y separados echamos cola y la cola la vamos a diluir con un chorrín de agua, un poquitito, vale? lo justo para que quede un poquito, unas gotitas, para que quede un poquito más líquida ponemos la cola en el sombrerito y cogemos el dibujo y encima vamos a ir poniendo más cola veis? con cuidadito y esto una y otra vez hace una florecita pequeña hace una hojita los pliegues tenemos que tener un poquito más de cuidado y veis como aquí sobra pues mirad con el pincel vamos dando y aunque se doble no pasa nada la cola luego al secarse se va a quedar transparente y no se va a notar nada como la servilleta es muy finita con la humedad de la cola y el agua hay veces que se puede romper mirad, aquí se me ha roto un poco podéis dejarlo así que además queda como difuminadillo y queda bien o poner otro trozo encima otra cosa que como al final se va montando una con otra y se pega pues queda bien mirad pues así queda el sombrerito le doy la vuelta que lo veáis bien y que este verano me he propuesto ir ideal a la playa que al final luego termino yendo siempre con la bolsa de mercadona llena de todas las cosas de las niñas pero de ilusión también se vive así que como siempre si os gusta dadme un like decidme en los comentarios que os parece o que queréis que os haga y sobre todo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho el jueves que viene nos vemos aquí otra vez un beso muy fuerte adiós